Vamos a hablar del presupuesto general del Estado reformulado con estas modificaciones que ha presentado el gobierno a la Asamblea Legislativa. Pues hasta el momento no existe su aprobación dentro del hemiciclo legislativo. Estamos con el diputado Alejandro Reyes para hablar sobre este tema, diputado de Comunidad Ciudadana. Diputado, qué gusto y muchas gracias por contactarse con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Alexandra. Un saludo cordial a toda la gente que nos acompaña a esta hora de la mañana. Gracias, diputado. A ver, la nueva norma rechaza con 92 votos la modificación dentro del presupuesto general del Estado. ¿Qué pasa en el legislativo? ¿Qué pasa? ¿Por qué demora mucho la aprobación de este presupuesto? Bueno, primero hay que explicarle nuevamente a la población de que la oposición no tiene ninguna observación sobre el presupuesto como tal, sobre el gasto público, sobre estos montos adicionales que se le va a entregar a las regiones y especialmente al nivel central. Eso hay que ser claros. Más del 70% va al nivel central. Por otro lado, el problema y la observación que tiene la oposición y el propio movimiento al socialismo son las disposiciones adicionales, especialmente la número 7, que habla del sujeto obligado, que es muy parecido al colaborador eficaz, que refleja la norma del 2021 de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas que vulnera absolutamente el secreto bancario, el debido proceso y el derecho de la gente. En ese sentido, nosotros hemos rechazado este presupuesto general del Estado porque claramente no tiene nada que ver el presupuesto con estas normas de contrabando y, por supuesto, el gobierno intenta a través de la comunicación política hacerle creer a las regiones, a las universidades, de que es la Asamblea Legislativa la que está rechazando y que está evitando que estos recursos lleguen. Todo lo contrario. Nosotros nos hemos cansado de viabilizar la aprobación de un presupuesto, pero sin estos artículos de contrabando, lo cual es necesario. El día de ayer se ha hecho una conferencia de prensa de parte de Comunidad Ciudadana de los jefes de bancada, Senado y diputados, pidiendo que se vuelva a tratar el tema, se vuelva a tratar el presupuesto, pero sin estas disposiciones. La llave la tiene el gobierno, la llave la tiene el Ejecutivo, sacando estas disposiciones adicionales y, por supuesto, viabilizando que los recursos lleguen donde tienen que llegar y en el momento oportuno. Porque claramente ahora, si estamos tardando, es por la intención del gobierno de mezclar peras con manzanas y de meter estas disposiciones finales que van en contra de los mismos alcaldes, de los mismos gobernadores que hoy por hoy exigen su aprobación, porque claramente va a ser la soga por la cual muchos de ellos pueden ser colgados más adelante. A ver, dentro de las palabras que manejan senadores y diputados para la demora, es que existen leyes persecutorias. ¿A qué se refieren con este escenario, diputado? Bueno, hay que recordarle a la población que en 2021 había un paquetazo de leyes, las denominadas leyes malditas, que justamente vulneraban todos los derechos de la gente. Una de ellas fue la de legitimación de ganancias ilícitas, que hablaba de un famoso colaborador eficaz. Hoy ese colaborador eficaz se llama sujeto obligado, que es cualquier funcionario puede hacer una denuncia ante la UIF sobre los movimientos bancarios, sobre posibles hechos de legitimación de ganancias y no dice el monto por el monto mínimo. Puede ser por un boliviano como puede ser por 10 millones. Por lo tanto, se aperturan procesos, se congelan cuentas, en este caso se puede llegar a un proceso penal o a la detención de cualquier persona. No estamos hablando solamente de autoridades, estamos hablando de cualquier ciudadano. A la detención de ellos y sin importar si ocurrió o no ocurrió el delito. El delito después lo investigan. Primero se vulneran todos los derechos de la persona y después, si quieren, si les da tiempo, verifican si hubo o no hubo un delito. Ese es el máximo atropellamiento al Estado de Derecho, al secreto bancario y, por supuesto, al debido proceso. Todo eso en un artículo. Un artículo que lleva dos párrafos que claramente refleja una intencionalidad persecutoria del gobierno y que nada tiene que ver con un presupuesto general del Estado. ¿Qué tiene que ver un sujeto obligado con el presupuesto que está hablando de gasto que supuestamente el gobierno necesita con urgencia? Y estamos hablando del artículo 495 de la Ley 393 del 21 de agosto de 2013 de Servicios Financieros con el siguiente texto que indica e implica lo que usted decía, diputado, el hecho de regular las ganancias ilícitas, de sancionarlas dentro de este escenario. El reporte de operaciones sospechosas, el ROS o la información relacionada al mismo por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos. Dice una parte de esta ley, de este artículo precisamente que habla de este escenario. ¿Qué pasa, diputado, ahora con la lucha contra el narcotráfico? ¿Existe tal vez un monto dirigido para sancionar este tipo de delitos? ¿Respecto dentro del presupuesto general del Estado o dónde habría ese monto? Sí, dentro del presupuesto general del Estado modificado presentado por el gobierno. El gobierno, especialmente el Ministerio de Gobierno, es el que más dinero se lleva todos los años del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, ahí está no solamente el presupuesto de la policía, de la lucha contra el narcotráfico, de la compra de armamento, de la contención. Prácticamente el Ministerio de Gobierno es un ministerio gigante. Lo que se le vaya a dar ahora es mínimo respecto a lo que se aprueba en cada presupuesto anual. En todo caso, el manejo poco transparente y, por supuesto, ineficiente del ministro de Gobierno, pues refleja la crisis que tenemos hoy con la lucha contra el narcotráfico. No pueden encontrar a Marcet y no lo van a encontrar nunca, al parecer. Entonces, realmente está en crisis el Estado boliviano, pero no porque le falte plata. Es porque simplemente está coludido la institucionalidad con el narcotráfico. Ha sido penetrada absolutamente. Hay que reinstitucionalizar el país y, por supuesto, hay que cambiar de ministro. Porque este ministro simplemente no pudo conseguir o perseguir los objetivos que tienen que perseguir un ministro realmente responsable. Lo único que han hecho ha sido perseguir opositores. Diputado, ¿se ha analizado el presupuesto derivado para la salud en nuestro país dentro de la oposición? Ese debate sobre la cantidad de recursos que se le asignan a las diferentes carteras se lleva siempre en el presupuesto general, es decir, el presupuesto que vamos a aprobar este año para el próximo año. Realmente las críticas siempre han sido las mismas. No hay presupuesto para salud, no hay presupuesto ni para la propia justicia, no hay presupuesto para la Asamblea Legislativa. Es ínfimo el presupuesto de la Asamblea Legislativa. No hay presupuesto para las regiones. El grueso del presupuesto se va al Ministerio de Gobierno, Presidencia, Obras Públicas y todas las empresas deficitarias del Estado. Por lo tanto, hay que reasignar los recursos nuevamente. Pero ese debate tiene que hacerse cuando se aprueba el presupuesto general anual, no en el reformulado, porque el reformulado lo único que hace es tratar de mover un poco algo de dinero versus todo el dinero que ya se ha gastado a lo largo de todo el año. Y ahora lo que estamos viendo es que ellos, por supuesto, van a intentar priorizar el tema este medioambiental, que fueron ellos mismos los que provocaron el desastre al no atender a tiempo el tema. Por lo tanto, creo que este momento es más bien para evitar que entren este tipo de artículos de contrabando, porque claramente el debate de fondo se tiene que hacer con el presupuesto, que viene seguramente la otra semana o en dos semanas, porque tenemos que aprobarlo antes del próximo año. Diputado, ¿hay otros artículos impugnados tal vez dentro de esta modificación al presupuesto general del Estado? Todos los artículos finales, todas las disposiciones finales, que son siete artículos, porque claramente no tienen nada que ver el tema de entregarle más recursos a la Procuraduría General del Estado, no solamente cansados de perder todos los litigios internacionales durante más de 15 años, ahora hay que darles más recursos para que puedan seguir malgastando el dinero de los bolivianos en vez de ellos de recuperar la plata perdida. Eso por un lado, el tema este de la vulneración absoluta al secreto bancario y este colaborador eficaz, hoy llamado sujeto obligado, creo que no tiene nada que ver. La creación de instituciones como este Consejo de Ciencia para la Procuraduría, en un presupuesto general del Estado no tiene ningún sentido. Habrá que hacer una norma específica y habrá que buscar los objetivos y habrá que buscar cuáles van a ser los planes de contingencia para una institución de ese sentido, pero no en un artículo de un presupuesto general del Estado. Realmente es una vergüenza lo que hace este gobierno y vuelvo a repetir, la llave la tienen ellos. No pueden echarle la culpa a la oposición de no aprobar un presupuesto general del Estado que ellos están disfrazando justamente o acomodándolo a la necesidad de la gente. Por lo tanto, realmente es una acción de doble traición. Diputado, claro, dentro de estos artículos impugnados y ante esto salió el alcalde de Santa Cruz, el señor Johnny Fernández, a decir que se va a presentar una modificación o más bien otra propuesta para el presupuesto general del Estado. ¿Existe ya algún conocimiento de esta propuesta de parte de la oposición? ¿Les ha llegado tal vez alguna información a ustedes? Bueno, primero hay que decirle al alcalde de Santa Cruz que él vele por sus competencias. En este caso creo que es un alcalde en funciones. Debería leer el presupuesto general del Estado completo, leer el artículo 7 de las disposiciones finales y ver que realmente van en contra de él mismo. Y por otro lado, esta es una labor del legislativo con el Ejecutivo Nacional. Entonces, creo que no tiene coma que escribir un alcalde. Bueno, ha sido muy claro usted, diputado. ¿Hasta cuándo tiene legislativo para aprobar esta ley de la modificación al presupuesto general del Estado? Bueno, en este caso ya los tiempos están, pues, pisándonos. La realidad es que después de este presupuesto reformulado viene el presupuesto del próximo año. Entonces, creo que el gobierno prácticamente está jugando con el tiempo. Ellos son los que están jugando con el tiempo y con la necesidad de la gente. Nosotros estamos predispuestos a tratar el presupuesto sin esos artículos adicionales en cualquier momento. Lo que pasa es que de parte del presidente Luis Arce se dice que se está perjudicando a la gestión de su gobierno, en este caso, por la no aprobación hasta el momento de estos artículos que se han integrado al presupuesto general del Estado. ¿Se ve así en el legislativo cuando se hace el escenario de votar por la aprobación o no de este proyecto de ley? Bueno, la pregunta es, ¿cuál gestión? Hasta ahora no vemos ninguna gestión. Y por otro lado, la labor del Ejecutivo es justamente buscar consensos y acuerdos en el legislativo, no imponer con un rodillo. Lastimosamente, el presidente no tiene idea de cómo tiene que funcionar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y por eso también es torpe y tiene este tipo de tropiezos. La realidad es que él no va a poder, uno, imponer y dos, no va a poder, en este caso, contrabandear artículos. La denuncia es clara de la oposición y hacerle conocer al pueblo boliviano de que no es nuestra culpa. Nosotros no somos los culpables de que se entorpezcan la aprobación de leyes. Es la terquedad del gobierno que impone, que contrabandea y que le miente a la población y que utiliza la necesidad de la gente para poner este tipo de artículos que no tienen nada que ver. Y en ese sentido, nuestra defensa va a ser por la democracia y por la justicia porque estos artículos van en contra de todos los bolivianos, no solamente los políticos. Dicen que tal vez este tipo de escenarios de no aprobación del presupuesto general del Estado con estos artículos modificados, podría tal vez intervenir en el trabajo que se va a realizar en cuanto al manejo económico en estas fechas de fin de año, tomando en cuenta el fuerte movimiento que existe por las fiestas de fin de año, los pagos de aguinaldo, entre otros gastos que se hacen en fin de año. ¿Podría afectar este tipo de actividades al gobierno? Bueno, primero decir que la gestión económica del gobierno ha sido nefasta durante varios años. Estos tres últimos años hemos ahondado en la crisis. No hay dólares, no hay diésel, no hay trabajo, no hay oportunidades. Por lo tanto, este presupuesto general reformulado no va a tener la culpa de tres años de nefasta gestión. Segundo, ellos tienen la llave, vuelvo a repetir, ellos deben quitar esos artículos que van en contra de la propia democracia y el Estado de Derecho y viabilizar una aprobación de un gasto que no tiene observaciones. Y por eso es el llamado de la oposición a que todos estos alcaldes también combinen al presidente, a que de una vez por todas él busque la aprobación de este presupuesto removiendo estos artículos, porque esa va a ser la forma en que podamos llegar a un acuerdo. Un acuerdo y un consenso que tiene que ser la lógica de trabajo durante todo el próximo año. Si este presupuesto hoy por hoy no se aprueba o tiene este empantanamiento, va a reflejar que el próximo año suceda lo mismo, porque el gobierno no busca acuerdos y consensos, prefiere imponer y tratar de victimizarse cuando sabemos que ellos son incapaces de hacer gestión y los verdaderos verdugos de la gente. Bien, y ya para finalizar, la gente consulta en redes sociales, en la transmisión en vivo, diputado, ¿qué juego, o más bien qué papel juega la oposición dentro de la aprobación del presupuesto general del Estado modificado? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es jugar entre la aprobación o el rechazo, pedir las modificaciones que tienen que existir y en base a eso poder aprobar o no aprobar. Ese es el rol. Nosotros no escribimos el presupuesto general del Estado, eso lo hace el Poder Ejecutivo. Por eso mismo, el Ejecutivo tiene que entender cómo se tiene que tratar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros somos una Cámara que legisla, produce las leyes, pero no las, en este caso, sí las elabora, pero un documento tan técnico como un presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo. Entonces, ellos tienen la obligación de modificarlo en base a las observaciones del Legislativo. Bien, diputado, le agradezco mucho su tiempo con nosotros. Ha sido un gusto siempre conversar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, y un saludo cordial. Diputado, gracias a usted por su tiempo. Diputado Alejandro Reyes con nosotros, de Comunidad Ciudadana, para ver qué es lo que sucede en el legislativo con esto, de aprobar o no el presupuesto general del Estado, con estas modificaciones, estos artículos que se han aumentado a este presupuesto. Hay que ver qué es lo que sucede cuando se va a llamar sesión para nuevamente hablar o debatir y votar si se aprueba o no el presupuesto general del Estado.